Bueno, en este momento estamos recibiendo una donación de la empresa Ixa, que consta de 30 galones de alcohol, los cuales serán destinados para los obreros municipales, específicamente para el área de residuos sólidos y limpieza pública. Claro que sí, la empresa Ixa, como siempre, está presto a colaborar, le agradecemos de parte de la Municipalidad Internacional de Paramonga por este apoyo. Gracias por ver el video.